En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 14 de diciembre. Jesús le dijo a la multitud, Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Evangelio de Mateo capítulo 11, del 11 al 15. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, Jesús nos vuelve a hablar del reino. Y hoy encontramos en estos pequeños versículos de Mateo, en el que Jesús afirma con mucha vehemencia, que el reino es combatido violentamente. Y además, lo dice Jesús, que los violentos intentan arrebatarlo. Los violentos. ¿Quiénes son esos violentos a los que se refiere Jesús en este día? Nosotros podemos pensar en toda esa gente cegada frente al mensaje de salvación. Y viven con el corazón cerrado a todo lo que no pueda hacer ello mismo. Pensar en un nuevo orden económico, sociopolítico, religioso y cultural, inaugurado por la Pascua de Jesús, donde el mensaje central es el amor al prójimo, la construcción de la justicia, la paz, la búsqueda del bien. Para que nadie pase necesidad, a algunos les genera violencia, porque les molesta. Porque esto genera incomodidad. Pensar en un mundo así, a muchos, incluso cristianos, les causa favor. Y estamos acostumbrados a consumir cultura y religión individualistas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. A muchos de nosotros se nos enseñó que cada uno se salva solo y en virtud de sus méritos, de sus buenas obras. Incluso muchos se formaron con la idea de que rezar es estar solas con Él, solo. Déjenme hoy poder reparar un poco todo esto. Porque creer en Dios que es Trinidad y que es familia, pues me da a mí a entender que esto del reino me desafía. Y me está enseñando que la comunidad es lo primero. De que no estoy solo, de que no me salvo solo, sino que me salvo con el esfuerzo colectivo de vivir en la convicción firme y firme que mi vida tiene necesariamente que ver con la vida de mis hermanos. Por eso, en un mundo que exalta y sobredimensiona la figura del individuo por sobre los demás, pues el reino es contracultural y se contrapone a todo esto. Mientras los violentos buscan amasar fortunas personales a toda costa y a cualquier precio, oprimiendo a los pobres, a los marginados, pues el reino de Jesús va en un sentido completamente distinto. ¿Cuántas veces pienso en mí mismo, en mi bienestar? ¿Cuántas veces pienso egoístamente solamente en mí? Mira que el sentido de mi vida pasa por poner mi originalidad a servicio de los otros. No hay nada más bello que ver sonreír al otro cuando yo puedo servirle, cuando yo puedo hacer algo por esa persona. Por eso, ese tiempo de Adviento, pues me invita a convertirme y a esperar la venida de Jesús que nos trae la buena noticia del reino. Y me invita a eso, a compartir. Me invita a eso, a convertirme. Me invita a esperar. Me invita a tener confianza. Me invita a hacer camino. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Bajo tu emparros acogimos, Santa Madre de Dios. No desprece las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día. No te olvides de que yo rezo por ti. Un abrazo. Amén.